Es Giza, un territorio de Granma que distingue por la relevancia histórica nacional que encierran sus montañas. Desde esta porción del oriente cubano se libró una decisiva batalla del 20 al 30 de noviembre de 1958. La acción fue esencial para el triunfo definitivo del 1 de enero. Fieles a esas ideas de hace más de 60 años, los delegados a las asambleas, un seno congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de dicho territorio, debatieron temas relacionados con el protagonismo juvenil que exige estos tiempos. La asamblea es la sexta que se realiza en Granma. Ha privado en cada una de ellas, primero que todo, en sus intervenciones de los delegados, temas relacionados con el fortalecimiento de la historia, las redes sociales, el combate que tenemos que tener como nueva generación en las redes sociales. Con mucho énfasis se ha hablado del tema del funcionamiento orgánico de nuestra organización como un elemento fundamental para poder dinamizar la vida a lo externo. Otros elementos también como el aporte a nuestra economía, es decir, jóvenes campesinos, jóvenes vinculados directamente a la producción han manifestado, han patentizado su compromiso. La defensa de la patria, Granma es una de las provincias que más féminas aporta al servicio militar voluntario femenino. La ocasión de vino espacio para reconocer y liberar a Bismar Núñez, quien se desempeñaba como primer secretario de la UJC en Guisa con una destacada labor, y promover a Raciel Peláez para esas funciones. Asimismo fueron seleccionados nuevos miembros del comité y buró municipales. Este espacio deviene antesala de la cita provincial y nacional, esta última prevista para abril de 2020. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.